En una calle de Tamalameque Dicen que sale una llorona loca En una calle de Tamalameque Dicen que sale una llorona loca Que baila para allá, que baila para acá Con un cigarro prendido en la boca Que baila para allá, que baila para acá Con un cigarro prendido en la boca A mí me salió una noche Una noche el carnaval Y me leaba la cintura Como el viento al mar corral Le dije pare un momento Señora, no mueva tanto el motor Le dije pare un momento No mueva tanto el motor Y al ver que era un gran espanto ¡Ay, compadre, que sofocó! Y al ver que era un gran espanto ¡Ay, compadre, que sofocó! ¿Qué me coge, qué me agarra, qué me cogerá llorona por detrás? Pero que me coge, que te coge, que me agarra, qué me cogerá llorona por detrás ¡Ah, ah, 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 ah! En una calle de Tamadameque Dicen que sale una llorona loca En una calle de tamadameque, dice que sale una llorona loca Que baila para allá, que baila para acá, con un cigarro prendido en la boca Que baila para allá, que baila para acá, con un cigarro prendido en la boca A mí me salió una noche, una noche en carnaval Y me llamaba la cintura, como el viento al marcorral Le dije paré un momento, señora, no mueva tanto el motor Le dije paré un momento, no mueva tanto el motor Y al verte era un gran espanto, ¡ay compadre que eso poco! Y al verte era un gran espanto, ¡ay compadre que eso poco! ¿Quién me coge? ¿Quién me agarra? ¿Qué te agarra? ¿Qué me cogerá? ¡Qué me cogerá llorona por detrás! Que me coge, que me agarra, que me coge la llorona por detrás Pero que me coge, que me agarra, que me coge la llorona por detrás